Aquí empezaré por preparar el meal prep de la semana. Herví ejotes por unos minutos y los sazonaré con aceite de oliva y sal. En una bandeja honda, horneé muslos de pollo con un poco de salsa de soya, sal y pimienta. También agregué una salsa de barbecue. Aquí ya tengo todo listo para empezar a preparar los platos para la semana. Cociné un arroz blanca mientras se horneaba el pollo. A los platos le voy a agregar un poquito más de salsa de barbecue para que tengan un poquito más de sabor. A mi esposo le preparé huevos con papa para su desayuno. Yo comí yogur griego sabor fresa con un poco de granola. Me gusta comprar el yogur en estos contenedores porque le puedes dar mucho uso, como para tomar agua o guardar comida que sobra. Este día fue en el que se me acabó el meal prep. Quiero también enseñarles las cosas que como cuando ya no tengo nada preparado. Compré ingredientes para hacer una ensalada rápida para mí y un plato de comida congelada para mi esposo. Esta ensalada es con verdes ya preparados, tuna, ejotes que sobraron y una bolsita de quinoa. Y para darle sabor le agregué un aderezo de mostaza con miel. Y aquí tengo a mi esposo cortando el zacate de la nueva casa. Los veo en el próximo video. Adiós.